Bueno, como que sin nada, ya el último bloque de esta emisión. De esta emisión, siete de la mañana con treinta y dos minutos, y seguimos ampliando la información que llega a la sala de redacción de TN23, Heidi. Por supuesto, vea usted, vamos a conocer una triste noticia, porque, a ver, Gadiel, se conoce que hay un aproximado de dos millones de guatemaltecos, un aproximado, entre los que ya nacieron allá, pero que digamos tienen que ver con los guatemaltecos en Estados Unidos. Entonces, el sueño americano es la búsqueda del cumplimiento de, digamos, en el tema económico. Económico, seguridad. El buscar, pero sobre todo el buscar ayudar a la familia que se queda aquí. La vez pasada lo platicábamos, y el sueño americano no lo cumplen las personas que van a Estados Unidos, porque los que están en Estados Unidos trabajan exageradamente. Mañana, tarde y noche, de lo que sea. No duermen, no viven con tal de tener plata y mandarla a su familia aquí. ¿Cuántas madres han tenido que emigrar de forma ilegal, dejar a sus hijos aquí con los abuelos, con los tíos, encargados y demás, para poder enviarles desde allá plata, quetzales, dólares en este caso, y que puedan vivir aquí bien, tranquilos de alguna forma. Este sueño americano se vio frustrado, se vio truncado para otro chapín más, para un quetzalteco, precisamente, que fallece en esta búsqueda del sueño americano. La lancha donde viajaba, pues, sufrió un accidente en las playas de Tijuana. Tijuana, fronterizo con Estados Unidos. Cerquita, le tocó que atravesar todo México, que es muy complicado pasar México de forma ilegal. Lázaro Benjamín Rodas Méndez, de 56 años, es originario de San Carlos Cija, fallece al momento de esta lancha, pues, pierde el control, cae. Ahí estamos viendo al momento del rescate, murió en búsqueda del sueño americano, ya muy cerca, ya en la frontera con Estados Unidos. Ya estaba a punto de pasar Estados Unidos, cuando el sueño americano y las ilusiones, los deseos, pues, mueren juntamente y pierde la vida, él y otras personas. Este guatemalteco, que en búsqueda de un futuro mejor para él, para su familia, al darse cuenta, pues, que en Guatemala ya no había posibilidad, ya no podía seguir, la inseguridad, la falta de dinero. Y hace cuenta que 56 años ya está llegando a una edad, pues, en donde ya se considera al adulto de la tercera edad. Para empezar de cero, intentar empezar de cero, a trabajar de lo que caiga, de lo que sea. Así que, esta es la información que se está generando. Este quetzalteco, este hombre muere en búsqueda del sueño americano, la lancha donde él viajaba, Heidi, sufrió un accidente en playas de Tijuana, en México. Se trata de Lázaro Benjamín Rodas Méndez, de 56 años, es originario de San Carlos Cija, que está el Terango. Exactamente, lo que hablábamos, esta lancha en la que él viajaba, pues, volcó en las playas de Rosario, en Tijuana, junto a otras siete personas más, de quienes, pues, algunas, pues, fueron trasladadas a un hospital, otras huyeron, y se presume que los que huyeron son los famosos coyotes o polleros, como le dicen en México. Pues, Rodas Méndez dejó en la orfandad a cinco hijos. Obviamente, hijos ya, pues, calculando, verá la edad de don Carlos que en paz descanse, digo, de don Lázaro Benjamín que en paz descanse. Ya, pues, eran hijos de alguna forma ya grandes, pero no importa, son cinco personas que quedan sin padre. Este padre que va en búsqueda de sus sueños, de este sueño americano. Él fallece en esta lancha que da vuelta y, pues, obviamente, en las condiciones tanto climáticas como de lo que pueda suceder cuando está navegando este tipo de vehículos, pues, acuáticos, hace que, pues, esta persona pierda la vida. Varios huyen y otros fueron trasladados al hospital. Los que huyeron se presume que son los famosos coyotes, y para que no los atrapen porque ellos son los que están, pues, traficando literalmente personas. Lastimosamente, una persona más pierde la vida, un guatemalteco, y deja una familia de luto aquí en Guatemala. ¡Qué triste!